El recinto legislativo de San Lázaro comienzan a llegar los diputados para la sesión de este domingo a partir de las 12 del mediodía horas, inclusive están pasando lista en el tablero electrónico. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no inicia su sesión para dictaminar los recursos para el 2019, ya se encuentra al interior de la Cámara de Diputados el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, que arribó junto con otros legisladores de esa bancada, los mismo hicieron los diputados de partido Encuentro Social, encabezados por su coordinador Fernando Manzanilla Prieto. Te puede interesar, se quedarán con las ganas de vernos fracasar. Amló la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas Baca, dijo que aún no se reúne la Comisión de Presupuesto, inclusive ni la Junta Directiva y habrá que esperar de qué manera evoluciona en el transcurso del día. Estamos esperando que la Comisión de Presupuesto sesione alrededor del mediodía para que avance el dictamen, eso permitirá ir analizando las reservas que serán presentadas por la oposición a Morena. Aceptó que este domingo es complicado, aunque sigue firme sesionar a partir de las 12 horas en San Lázaro.